Mientras tanto, hoy por segundo día consecutivo, estudiantes de medicina de esa escuela marcharon por las calles del centro de Puebla. Los estudiantes se manifestaron afuera de la fiscalía, en la fiscalía que habla de este sombrero azul, y también protestaron ante el Congreso, el Congreso del Estado de Puebla. Las manifestaciones se dan como parte del paro que llevan a cabo unas 20, al menos 20 facultades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Los estudiantes exigen justicia por la muerte de estas tres personas, sus tres compañeros y por el chofer de Uber. Hoy la universidad estuvo cerrada en las puertas, había carteles, pues lo que piden, seguridad. Además, las alumnas de la universidad aprovecharon para ser un tendedero dentro del plantel con distintas denuncias, muchas con nombre y apellido, a profesores de esa escuela. En la Universidad Popular Autónoma de Puebla también hubo paro. Ahí estudiaban los dos jóvenes colombianos, Jimena y José Antonio. Hoy los padres de estos jóvenes visitaron la universidad para agradecer el apoyo de los estudiantes. No se rindan, sigan pidiendo justicia, que no exista impunidad. Esto no puede suceder. Ustedes son niños. Cuídense, por favor. No sean tercos. Sean obedientes. Júrenme de eso. No se expongan. Uno cree que nunca le va a pasar y se crea inmune. Esto es mentira. Cuidado. Hoy fue enterrado el joven Francisco Javier Tirado, quien estudiaba en la Benemérita Universidad y era originario de Jalapa. Sus familiares lo despidieron con mariachis en el Panteón Bosques del Recuerdo en Jalapa. Su ataúd tenía las banderas de México y de Colombia en memoria de sus compañeros asesinados.